Un reloj con dos iniciales, de Silvia Lorente Briones. Tania llegó al aeropuerto de El Prat a finales de agosto, unos días antes del inicio del curso escolar. Venía de muy lejos, de una pequeña ciudad de Rusia. Había estado en Barcelona un par de veces. La primera haciendo turismo con unas amigas. La segunda, para tomar unos cursos de verano. Pero ahora era diferente. Había venido a vivir y a trabajar. Tania parecía acordarse de alguna calle, o quizás equivocase. En el barrio de Leixample, muchas calles se parecían. Ceras anchas, casas antiguas, algunas modernistas, con balcones de hierro y entradas espaciosas. Y los plátanos, aquellos árboles de hojas frondosas presentes en la mayoría de las calles. ¿Cómo debía ser el piso a donde iba? La amiga que se lo dejaba para todo el curso le había dicho que estaba a un par de calles de la Sagrada Familia. Es un barrio con muchas tiendas. Además, estaba bastante bien comunicado. El metro estaba muy cerca. Tania estaba muy contenta. Pero ahora quería encontrar en la casa, mirar las habitaciones, desempaquetar los cuadros, las cosas que necesariamente. Ducharse y ponerse cómodos. A los vecinos de al lado, del quinto, primero A, ya tendría ocasión de saludarles más adelante. No me gustaría ir en un mal momento. ¿Qué les parecería a usted si su familia y me pasara esta tarde? El hombre que se llamaba Martí le respondió. Con expresión triste que ahora vivía solo. Se había quedado viudo hacía poco y añadió. Quizás hayas oído oído y voces y he pensado que en este punto vivía una familia. Tania iba muy a menudo. Las clases le dejaban bastantes horas libres. A la chica le sabía mal que su vecino estuviera solo y triste. Muchas tardes, al volver del trabajo, le hacía compañía y hablaba. Hacía unos meses, los médicos le habían dicho a Martí que Juana, su mujer, no viviría mucho tiempo. El hijo temía a menudo de Francia para verla. Cuando les dijeron que Juana le quedaba poco de vida, los cuatro viajeron a Barcelona. Se quedaron en el piso el abuelo hasta que la abuela murió. Tania lo entendió perfectamente. Ella en aquellos momentos también sentía un poco de la miranza de su tierra. En su casa además era noche. Nunca estaba sola. Por lo menos sabía que iba a llegar por la noche a casa y no en tu casa a Madrid. Por eso estaba contenta de tener a aquel vecino. Se sentía a gusto con él. Le contaba cosas de trabajo, de la salud de su país. Y también le gustaba con él, de la sed de su niña. Un recuerdo especial. En el comedor de Martí, encima del aparador, había fotografías familiares. Martí, su mujer, con su hijo y su nuera el día de su boda. Con los nietos, delante de un árbol de Navidad, con un grupo de gente durante una excursión. También había algunas en blanco y negro que parecían antiguas. Un día, cuando Tania le tenía más confianza, aprovechando que el hombre le hablaba de las personas retratadas, la chica le preguntó. Martí, ¿este nieto gracioso es usted? El hombre tardó unos segundos a contestarle. La fotografía le traía unos recuerdos que preferíamos remover. Pues sí, sí que soy yo. Hace muchos años, dijo finalmente. Así que este hombre y esta mujer deben ser tus padres. Sí, sí que lo son. Cuando llegó a casa, Tania se sentó en una silla, en lugar de preparar la cena. No podía dejar de pensar en la historia de aquella cosa. Comenzó a hacer cálculos con los pocos datos que tenía. Martí, ahora tenía 77 años. Un día se lo había dicho. Y en la foto parecía que tenía unos guantes. Por lo tanto, la foto tenía unos 73 años. Si ahora estamos en 2011, la fotografía fue tomada en 1938. Aquella tarde, Tania llegó pronto a casa y se puso a conseguir información en internet sobre la guerra. Así corroboró lo que le había dicho su compañera. Después de más de 70 años del final de la guerra civil, había decenas de miles de desaparecidos. Soldados muertos en combate, cuyos restos no se habían encontrado. Muchos estaban en fosas comunes. Otros yacían olvidados en el mismo sitio donde habían caído, en zonas montañosas de difícil acceso. Pues me gustaría saber más cosas de su padre. ¿Verdad que fue a la guerra y no regresó? ¿Verdad que no? Se ve que hubo muchos soldados que murieron y de los que no se volvió a saber nada. Y que muchos deben estar en alguna fosa. Y que hay personas, hijos o nidos de esos hombres, que los querrían encontrar para enterarlos dignamente. ¡SOM, ASOCIATIONS, PARTE, SOM, TANIA, SON!